Yo, yo, en la casa del VILAX W53 representa, ey Cuadros están a mis espaldas Falsos, sois tan despreciables que no sabéis por qué lo hacéis Me toca tanto la polla que ni vos Estos sabéis cuando llegáis a darme asco Viene calentito el madrinero de padre vasco Preparado para desaltar tu atasco de mentiras Acabaron tus psicológicas firas Amistades eternas te hacen llevarte un chasco A la mierda no hay masco Coopera con los tuyos pero dicen bien quién son Pues la gente dice ser colega y luego club Te la dan sin ningún pudor Yo no pide nada, solo corto la relación Falsos, cuántos hay, merecí mero símil Tu mentira la destruye este misil Reba cuántos hay, da igual, da igual Reba cuántos hay, da igual, da igual Ahora juego yo y no soy Dios Pero he creado un mundo donde falso y mentiroso queda mudo Donde sabes que la gente es sincera y no te la lía en el futuro Aunque por mucho que confío siempre dudo Si siembras hortalizas, no esperes rico fruto De profesión, puto o astuto Sabemos ser cucos, quien nos tapa la luz se lleva un susto Nuestro mensaje es nítido, HH forever Tocado por camiones y hundido Falsos, cuántos hay, merecí mero símil Tu mentira la destruye este misil Dile a cuántos hay, da igual, da igual Dile a cuántos hay, da igual, da igual Acércate para espiar, serás descubierto Y acabarás comiéndote mi polla Trajando todo tipo de fluidos No te preocupes, traga sin miedo pues me cuido Llego enfadado, el hiperactivo Tranquilo chico, matando falsos Dando zancadas, nada de pasos Te insigilo las cosas a la cara Si piensas que soy tonto, dilo, no me des un abrazo Y me tripliques cuando me descuido Falsos, cuántos hay, merecí mero símil Tu mentira la destruye este misil Borgita, cuándo os hay, da igual, da igual Borgita, cuándo os hay, da igual, da igual Borgita, cuándo os hay, da igual, da igual ¡Gracias por ver!